Es sumamente importante, considero que se refuerza la vida democrática de la universidad, hoy más que nunca, en estos tiempos que corren, dado el contexto en el que nos encontramos, me parece que es un acto de suma importancia para la vida institucional, para reforzar, fortalecer el órgano colegiado, el máximo órgano de gobierno que tiene la universidad, con la renovación de nuevos consejeros, con aquellos que continúan, y con el agradecimiento a aquellos que han participado en el Consejo Superior anterior, que hoy se despiden. Creo que el fortalecimiento de estos órganos de gobierno, de co-gobierno, es fundamental para seguir sosteniendo la universidad pública y la educación pública. Y según su punto de vista, ¿cuáles son los debates más urgentes que se vienen en el Consejo Superior, teniendo en cuenta, como usted decía, el contexto nacional? Bueno, en realidad es hacia el interior de la institución, todos los desafíos como política institucional que nos estamos proponiendo. Estamos pensando en una serie de acciones que están en curso, que se están trabajando en las distintas secretarías, y por supuesto sí, con una preocupación, mostrando una preocupación muy fuerte por los últimos acontecimientos que hacen a la política exterior de la universidad. Pero de todas maneras, con el firme convencimiento de seguir, como un compromiso que tiene la universidad pública, de defender la educación pública gratuita. ¡Gracias!